Amor de mi vida Y tú bien sabes que cuando llueve cae en clase en el colegio Y tú bien sabes que cuando llueve cae en clase en el colegio Al besar tus labios veo cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, mañana me voy Pero aquí en el alma yo me llevo El recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Ese amor que herede de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Mira mi amor Por muy alto que huele y se eleve el águila Siempre regresa a su nido con precisión Por muy lejos que yo me vaya Pronto regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Amor que vas a aprender Cuando ya estemos casados Y en esto va Suelo para otro hoguera Con todo cariño y afecto ¡Ay! ¡Upa! 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 ¡Ay! Ahora está escampando y se han mojado hasta los libros Tiemblas en mis brazos azotada por el frío Quiero fundirme en tu cuerpo de niña y brindarte el calor Tú eres muy joven, llena de secretos, no sabes de amor Cuando te beses no tengas miedo Eso no se aprende en el colegio Cuando te beses no tengas miedo Eso no se aprende en el colegio Y hace sol la lluvia, aparece el sol Brillan los árboles, qué tarde bella Mira cómo se crece el arroyito Cómo corren tan alegres sus aguas Hacia mucho tiempo no le llovía Así debe crecerse nuestro amor Ser un ejemplo de pureza vida mía Mira mi amor Por muy alto que huele y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión Por muy lejos que yo me vaya Pronto regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Amor que vas a crecer Cuando ya estemos casados Y es para Cartagena Para Rafael Ricardo y Mauricio Porno Para Rafael Ricardo y Mauricio Porno William Fuentes y Rafael Freire Ay señora cuánto me duele Que su marido le esté celando Y que aparte de celarla Le dé maltrato por no dejar Ese señor no comprende Que con eso nada está ganando Y que mientras más lo ofende Se gana su mala voluntad Ese señor no comprende Que con eso nada está ganando Y que mientras más lo ofende Se gana su mala voluntad Yo he visto cuánto ha sufrido Me duele que la lastime Hasta me atrevo a decirle Que usted es mucha dama Para ese marido Hasta me atrevo a decirle Que usted es mucha dama Para ese marido Señora usted no merece tanto castigo Me duele que su marido lo ofenda Ay que haga llorar esos ojos Que son tan lindos Me martiriza y me mortifica su pena Que haga llorar esos ojos Que son tan lindos Me martiriza y me mortifica su pena Para los hermanos Runa Velázquez En Barranquilla Ay mi alma Adorno Luis López Luis Ángel González Maranqueral Señora no sacrifique Su vida hasta el hombre que no la ama Por temor a los prejuicios Que hay en la hipócrita sociedad ¿De qué le vale sentirse una señora muy bien casada? Si su vida es un suplicio llena de angustia y contrariedad ¿De qué le vale sentirse una señora muy bien casada? Si su vida es un suplicio llena de angustia y contrariedad Recapacite señora Mire el daño que le han hecho Le mancillaron su honra y la felicidad a que tiene derecho Le mancillaron su honra y la felicidad a que tiene derecho Señor ese no es el hombre que la merece Él solo lastima su sentimiento Le he visto llorando tanto que me parece Que de tanto consolarla le estoy queriendo Le he visto llorando tanto que me parece Que de tanto consolarla le estoy queriendo Y después te andan quejando La independencia de los amigos En el hombre que la felicidad a que tiene derecho Y después de tanto detalle Con la felicidad a que tiene derecho El hombre que la felicidad a que tiene derecho Le he visto llorando tanto que tiene derecho Hay muchacha encantadora que tienes Que con tus miradas te robas A cualquier distraído su atención Y esa mirada penetrante Que hace juego con mi mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pinceles en mano Y hacer de ti otra monaliza Y decir que tienes la misma mirada Ayúdense para enamorarla No quieres dejarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja morir a un hombre Para mí me irrovia a seis Los amores de Robert Oñate Ay me cuenta que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Fui lejos a dos de los camas Vuelva a molestarla No pudo contener el llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja morir a un hombre Camilo Ramírez Y Yuri Castro Es la República Y yo solo quiero guioner a un hombre Aunque me gusta eso Y d背zbo que terminere No quiero dar coelera Pero Saints Y yo solo quiero visita Mi numeros Y yo solo quiero vivir Y yo solo quiero decir 특히 for Santos Y yo solo quieroMM No se cuento Destino porque nublas mis ojos, destino porque nublas mis ojos. Yo no sé cómo voy a vivir, si a la mujer que quiero y adoro, no soy yo quien la hago sufrir. Es el mundo saciando su antojo, que se ríe más con verla así. Es el mundo saciando su antojo, que se ríe más con verla así. No pregunten si estoy afligido, no pregunten si estoy afligido, ¿qué motivos tiene mi dolor? El amor ha peleado conmigo y un hombre no vive sin amor. Consideren cuando ya hay un hijo, que ha venido este busca de amor. Consideren cuando ya hay un hijo, que ha venido este busca de amor. Ya no sé cómo hacer para verte feliz, ponga algo de tu parte. El mundo es tan pequeño pero para ti, se hace un infierno grande. Pongo un grano de arena que yo pongo dos, te regalo los mares. De quererte por siempre será mi intención, ay. Cólmame de detalles, cólmame de detalles mi amor. Y en Barranquilla mi compadre Samuel Agardón y Hernán Salas allá en Riguaje, la bonita cantita. Cólmame de detalles, cólmame de detalles mi amor. Cólmame de detalles, cólmame de detalles. mundo a perder, la inocencia de muchos hogares, en las manos de quien menos crees, la inocencia de muchos hogares, en las manos de quien menos crees, si tu pones algo de tu parte, si tu pones y un alivio llega el corazón, antes no me importaban las tardes, no más preocupado por tu amor, antes no me importaban las tardes, no más preocupado por tu amor Niña buena tan linda es de verte feliz, con algo de tu parte, el mundo es tan pequeño pero para ti, se hace un infierno grande, pongo un grano de arena que yo pongo dos, me regalo los mares, de quererte por siempre será mi intención, ay, colmame de detalles, colmame de detalles mi amor, colmame de detalles, un solito detalle mi amor, uno solo nomás, uno solo mi amor, un solito detalle, pa' quererte por siempre mi amor, colmame de detalles Para mi compadre, Ángel Ramos, y sus hijos, Álex y Angelito Ya se dieron cuenta que la quiero, pero en su casa no lo sabía Y ahora ponen el grito en el cielo, y dudan que serás mía Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero negra mía Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero negra mía Yo no tengo nada que ofrecerte, pintarte el cielo sería mentira Pero por el hecho de quererte, mi felicidad de ti sería Tú eres la ilusión que mi alma siente, que eres tú la dueña de mis días Dejen que su amor, sea mío toda la vida Déjenme quererla, y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedras en el camino, de ella y de mí Quiero que comprendan, quiero que comprendan Que yo soy de ella, y ella de mí Que yo soy de ella, y ella de mí Que yo soy de ella, y ella de mí Oiga Germán Rojas, te acuerdes Siento temor en mi corazón, no quiero pensarlo desde ahora Que quieran conservar la tradición De buscarle el novio a la novia Y esta es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Y esta es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Tú que eres devoto en San Antonio Pídele que te haga este favor Yo le pido a San Lucas, mi patrono Que haga el milagro por este amor También a la Virgen del Rosario Yo le pediré su bendición También a la Virgen del Rosario Ay, yo le pediré su bendición Dejen que su amor Sea mío toda la vida Déjenme quererla Y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedras En el camino De ella y de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí